Se van a enfrentar Flor, Paio, todos, en realidad juegan todos contra todos, simplemente lo que va a suceder es que se cuelgan en día 2, esto es imágenes colgadas, en el caso de hoy, atención queridos participantes, vamos a jugar con animales famosos, animales famosos, es la consigna, voy a decir esto es combate, va a sonar la campana, en la tercera campana se tienen que colgar y ahí empiezan las imágenes, esto es, es combate. Tienen que mirar y recordar las imágenes y luego por turnos va a empezar Flor, que es bot 1, van a tener que ir diciendo lo que recuerda. Ahí están todos estos animales famosos. Flor. Pumba. Correcto. Bambi. Correcto. Gato con bota. Correcto. 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 Willy. Correcto. Escoby-Doo. Correcto. Oso Shoggy. Correcto. Winnie the Poop. Correcto. El ratón. Little. Estuar Little. Correcto. Barney. Correcto. Silencio, por favor. Siguiente. Drupi. 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 Correcto. Paso. Siguiente. Alex. Correcto. T centro. Tiero. ужible. Ya me quedé. Paso. Flor. Ya está Turno de Payo Bot 4 Turno de Flor Bot 1 y si no me voy chicas Cualquiera de los dos puede arriesgar Los dos bajaron jefe, los dos bajaron Bien Algunos de los que no nombraron fueron al Coyote, King Kong, Nemo, Pato Lucas, Sid Bueno era bastante fácil, tiro al blanco El resto lo nombraron todos, punto jefe por ahora Bien Ya le confirmo, aquí en el Zócalo 7 correctas para Pablo, 5 para Flor, señor Por ahora gana Payo, que está ganando todos los juegos Viene bien Payo Y ahora se van a enfrentar Gonzalo y Anita Anita y Gonzalo, también vamos ¿Qué pasó? Le quería mandar un beso a mi mamá Que me vino a ver hoy por sin vida Bueno, besos, le mandamos lo que sí es porque se rió al final Mándele, mándele Bueno, le mandamos un beso, no sé, debe estar por ahí Le mandamos un beso, ahora sí, señores Está preparada Anita y Gonzalo Gonzalo y Anita Hoy les dije, se va alguien de combate No lo puedo creer, es la última vez que decimos esto en la tercera generación Esto es combate Combate Se tiene que colgar muchachos Vamos Comienza Ana Laura Ana Laura Tweety Correcto Fox Money Correcto Diego El Tigre Diego de la Era de la Tierra Correcto Darfield Correcto El de Nemo Nombre No sé Siguiente Dory Correcto El de las Tortugas Ninja puede ser Donatello o Rafael Incorrecto Incorrecto Eh... Chicken Little Correcto Miguel Ángel Incorrecto Leo Correcto Ana Laura Presente Siguiente Eh... No vino Paso Ana Laura Vamos, vamos Siguiente Olé Se bajó Anita Y queda Gonzalo Únicamente Se bajó Gonzalo Y entonces jefe Bien Entonces El punto Es para Payo Punto para Payo Y de este modo Y que Pasa a la final De la tercera generación de combate Es finalista Payo Se salvó en los juegos Y de este modo Se convierte En otro finalista De combate Se dio vuelta la remera No quiere ver más El nombre denominado Sí, sí Fue un momento súper tenso Gracias a todos los chicos del verde Gente verde Familia Payotistas Toda la gente Por el apoyo Por la buena onda Buena energía Me parece que es primordial La buena energía Ante todo Y que las malas energías Relajen Eh... Nada Y gracias a los chicos Por bancarme En todas Los que están ahora Y vamos a ver Cómo sigue esto Vamos a ver Cómo sigue este Payo Estás en la final